Debido a la implementación de la reforma educativa y lo que esta conlleva, muchos maestros están optando por jubilarse en cuanto tienen los años de servicio. Antes esperaban a los 40 o incluso 50 años de servicio, pero hoy lo hacen en el menor tiempo. Se espera que el mayor número de estas jubilaciones se presente en el mes de octubre. Así lo dio a conocer el subsecretario de Educación, José Elfidio Rivas Jurado. La verdad sí, ellos buscan jubilarse como en octubre para poder obtener el beneficio de su aguinaldo, hace su prejubilatorio. Y realmente su jubilación entra a finales del año. Quizás muchos de ellos van a optar por esa opción si están ahorita ya decididos a jubilarse. Es muy poco común que lo hagan en estas fechas. Lo hacen en octubre y lo hacen en febrero normalmente. Fíjate que hemos tenido dos años que nuestras proyecciones nos han fallado bastante debido al tema de la reforma educativa. Nuestros maestros han decidido jubilarse. Muchos maestros que a veces esperaban jubilarse a los 40 años de servicio, otros hasta los 50, lo están haciendo a menor tiempo de servicio. Mira, en el porcentaje tenemos sí de conocimiento que es más del 200% de la jubilación que se daba normalmente. O sea, doblamos el número de maestros que piden sus jubilaciones en estos dos últimos años. Mira, no tengo precisión porque, bueno, son dos sus sistemas y cada nivel maneja un porcentaje. Pero sí tenemos de conocimiento e información que estamos jubilando el doble de los maestros que normalmente lo hacían. Mira, al ellos jubilarse, dejan su plaza. Es un recurso que la Secretaría de Educación vuelve a ocupar, sobre todo en la parte federalizada, para contratar nuevos maestros. Sí, en el único caso donde tenemos, y ustedes lo saben, es en primaria, donde se nos agota la lista de prelación del nivel de primaria. Pero bueno, hoy recordarán que para este año no nada más vamos a presentar normalistas. Tenemos otros perfiles que aumentó, ya no es una convocatoria para normalistas y una convocatoria para otros perfiles. Ya es una convocatoria abierta para quien pueda presentar y llenar los requisitos para cada nivel. Entonces creemos que se va a aumentar el número de maestros que pueden presentar este año. ¡Suscríbete al canal!